¿La carne de conejo es magra y nutritiva? Con la comida sí se juega, un programa músico, mágico, gastronómico y divertido. Esto es Con la comida sí se juega y hoy hablaremos de mitos y verdades sobre la carne de conejo. Vamos a jugar. ¿La carne de conejo no es fácil de digerir? Falso. Debido a que es uno de los mamíferos que se pueden comer, su carne es una opción fácil de digerir debido a su consistencia suave, que además tiene una presencia apetitosa por su color rosado. ¿Es una de las proteínas que requiere bastante sal para potenciar su sabor? Falso. La ventaja de esta carne es que no requiere sal. De hecho, solo se puede aromatizar con especias o hierbas para darle sabor y tener un alimento libre de sodio con mucho sabor para disfrutar. ¿La carne de conejo es una carne magra y nutritiva? Verdadero. Además de ser una proteína baja en calorías, también contiene magnesio, hierro, zinc y vitaminas del grupo B, importantes para la producción de glóbulos rojos y el buen equilibrio orgánico, sin descuidar el aporte de proteínas, necesarias para optimizar las actividades deportivas. Dato curioso. Existen dos tipos de conejos recomendados para el consumo humano, el conejo doméstico y el silvestre, los cuales, según los expertos, los jóvenes son los más apreciados para utilizar en la cocina, debido a que su carne es más tierna, y los más viejos son utilizados para elaboración de patés y terrinas. Los invitamos a aprender con nosotros y jugar con la comida a través de Instagram. Búscanos todos los martes como arroba heraldogastrolab y respondan nuestras encuestas. Con la comida así se juega, un programa músico, mágico, gastronómico y divertido.